Si, Doc Macri, hijos de puta, este es el blog masacre, quien decía que el demonio no era rabia, hijos de puta Yo soy más rab que todos ustedes, mongolos, están mi doble vida, yeah Dos caminos paralelos, dos extremos sin punto medio, así me encuentro en una doble vida Donde muera el miedo y a ver si hace mi dueño, la muy señora, el coraje y el valor Que se funden en la hoguera, truncándose sin el perdón De aquella que me seduce y me envuelve en su manto tentador Noches rendidas a sus pies sirviéndole como un cabrón Asuntos turbios, me preparando ese billete y ponlo curvos Seguro que acabaremos por la mañana en un suburbio Es mi tradición llevar detrás una maldición al mundo oculto apocalíptico Es mi hogar sin aberración, a ti te escupo No me interesa tu casa y tus paredes te estuco Me la sudo tu opinión de que soy el menos rapero de mi grupo Digáis lo que digáis, mi vida es rap, no envuelta en crack Con ese track os cagaréis y os preguntaréis por qué perecéis No hay suficiente felicidad en este mundo para ocultar el odio que lleva el demonio dentro de su cuerpo en lo más profundo Cago suelto, también cago en tus muertos Al rencor se apoderó de mí hace años cuando estuve extorsionando un suerto Poca gente ha respondido por mí en un momento clave La demencia senil se apoderó de mí hoy pocos lo saben Este tema está construido especialmente para cardíacos Amo la droga, amo mi grupo, pero odio tu signo fodíaco Después de un buen masaje miles de cabezas rodarán El hijo pródigo vuelve conmigo, el engaña putas os matará Doble vida, un chico de carácter agradable Invoca Mr. Guy, la cara vez para que tiemble Doble vida, rapo pelo flota sobre el sida Venero en la saliva, el demonio te da vida Doble vida, un chico de carácter agradable Invoca Mr. Guy, la cara vez para que tiemble Doble vida, rapo pelo flota sobre el sida Venero en la saliva, el demonio te da vida Todo lo que rodea a este demonio es un poco alegórico Plantalo de otra manera, piensa, no es algo simbólico Siempre me estuve cagando en el sistema mierda católico Y al final mi aparición siempre conllevó algo catastrófico A ti no te importa nada si predico Steve o Boca Si te hago estiramientos, tienes a porrulas, me quedan pocas Sigo estando alerta y como un guardia manteniéndome en pie Y no os veo, el rap grave de Dog Boss provoca mareos Mi manera de avanzar es fluida como una serpiente Esta manzana dulce soñada, aquí no clavaréis el diente El demonio siempre trae algo agradable, mejor quedaros Tumbaos boca arriba, inclinar las piernas, yo tiraré los dados Soy una fúnebre presión de una oscuridad imperceptible Ningún tipo de sentimientos late, ni en mi pecho vive La muerte se envuelve en vida, luminosidad a mi imagen Arrodillados ante el terror, esta doble vida no hay quien la plagie Doble vida, un chico de carácter agradable Invoca Mr. Ty, la cara fe es para que tiemble Doble vida, la papel o flota sobre el sida Veneno en la saliva, el demonio te da vida Doble vida, un chico de carácter agradable Invoca Mr. Ty, la cara fe es para que tiemble Doble vida, la papel o flota sobre el sida Veneno en la saliva, el demonio te da vida Vivo bar TED por quien? Vivo bar TED por quien? Vivo bar TED por quien? � İico bal 13 fiar Vivo Barcelona por ti